...de la televisión brasileña, yo tengo una cuenta en Twitter que fue electa a la cuenta más influente del mundo. Y no me pregunte por qué. Ok. No sé, ellos tienen un tipo de medición que hicieron de influencia como retweets, participaciones en todo el mundo. Nosotros en Brasil ahora tenemos una participación muy grande en las redes sociales, porque el pueblo brasileño les gusta mucho hacer amigos, les gusta mucho hacer contacto con otras personas. Entonces ahora Facebook, principalmente Orkut, ¿ustedes acá no les gusta Orkut? ¿No? ¿No conocen? Es de Google, pero es para... es una red un poco más antigua que Facebook. Más antigua, no sé. Más en Brasil es lo grande, solo las personas tienen Orkut, les funciona. ¿Es de Google? Sí, sí, es de Google también. No sé si es más antigua o más nueva, pero mi nombre se hizo en Twitter, tuitando chistes, tuitando algunos comentarios políticos, económicos. Y yo en New York Times, dije que soy el más influente del mundo. Tal vez no en México, porque tenemos acá 14 personas. Entonces, tal vez mañana yo seré en México también. Entonces, como se puede ver, mi español es una mierda. Estoy intentando hablar con ustedes. Entonces, nuestra conversa acá será más una participación. No estoy aquí para responder preguntas, todo. Mi historia de Internet se empezó en 99, cuando comencé a hacer vídeos para la Internet. ¿Quién hace vídeos acá para Internet? ¿Quién produce vídeos? Una persona, muchas personas. Acá están, dos personas. Entonces, empecé en 99, cuando las cosas eran bien más difíciles que ahora. Ahora tiene una persona haciendo vídeo con un celular. En 99, nosotros teníamos que pagar por placas especiales que tenía solo en Paraguay o en Japón. Entonces, no era tan fácil como es ahora. Ahora las personas producen vídeo a todo momento, lo que es muy bueno. Cuando yo empecé, no tenía a dónde poner mis vídeos, porque no tenía el YouTube y todos esos Vimeo y todos esos sistemas de publicación de vídeo. Entonces, era más difícil. Tenía que hacer contacto con personas que tenían servidores en el extranjero, con tajas libres de transferencia de archivos. Era mucho más difícil que es ahora. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy hablando? No está tan malo. Yo estaba un poco nervioso porque en español, como dice, es una mierda, una bosta, es un fuá. Como ustedes dicen acá. Entonces, ahora yo continúo produciendo el vídeo. ¿Quién conoce este programa llamado Caiga quien caiga? Es un programa de Argentina y de España y también en Chile. Nunca estuve aquí en México, ¿no? No. Ok. Nosotros venimos acá algunas veces para hacer notas y coberturas. Es un programa humorístico y periodístico. Y el programa tiene una conexión muy grande con la Internet también. Nosotros tuitamos durante el programa en vivo. Entonces, hacemos una conexión muy grande con la Internet, con los brasileños, a todo el mundo. Y tenemos brasileños viviendo en todos los lugares del mundo. Son como una plaga. Entonces, todos siguen a este programa porque es tal vez el único programa que tiene una conexión con la Internet todo el tiempo. Entonces, ¿este título tiene como poner en la tela New York Times? Entonces, ¿esta tela es una mierda también? No, es buena. Ok. Se puede ver la encima. Y Obama fue a un cuarto. No. ¿Dónde está Obama aquí? Las letras son pequeñas. Sétimo. Sétimo, Obama. Obama me llegó y preguntó, ¿cómo yo hice eso? Yo hice Obama. Tienes que estudiar más un poco. No. Entonces, yo estoy aprendiendo también esa conexión. Yo hago más chistes en la Internet. Chistes sobre economía, sobre política. Y todos saben que los chistes son muy retuitados porque son rápidos. Yo soy un comediante stand-up en Brasil. ¿Tienes comediantes stand-up acá en México también? Comediantes que hacen chistes en la televisión. No haciendo personajes. Siendo ellos mismos. Entonces, eso es lo que hago. Crio mi comedia. Entonces, eso tiene una taja muy buena de retuits. Como se puede ver en mi tuit. Aquí. Dos millones seiscientos y veinte y siete. Y todas las personas me preguntan, ¿cómo tienen tantas personas te siguiendo? ¿Por qué a las personas les gustan los chistes? Les gustan las cosas rápidas. Yo soy básicamente, yo hago entretenimiento en la Internet. Un poco de crítica, un poco de política, economía. Y muchas personas me preguntan, ¿cómo puedo tener más seguidores? La primera cosa que dijo es, ¿por qué quieres tener más seguidores? ¿Por qué quieres? ¿Y lo que significa influencia exactamente? Porque yo fui electo el más influente del mundo. Si tú eres el más influente en tu segmento de trabajo, tal vez es mejor que yo que solo hago chistes. Entonces, es una medición un poco suspecta también. Porque si tienes dos mil seguidores, si trabajas con lo cuidado de los viejos. No sé. Tienes dos mil o tres mil en tu segmento de trabajo, tal vez sea más influente que yo mundialmente. Pero ese fue un cálculo que ellos hicieron. Entonces, para tener la fuerza de los chistes, yo voy a poner en el número de retweets que yo tengo por chiste. Los malos chistes yo deleto. Porque yo hago malos chistes, muchos malos chistes. Pero solamente mantengo los que pienso que generaron buenos resultados. No puede haber acá, pero yo ponía un chiste tres días atrás. Que tú tuviste como cuatro mil novecientos y cuarenta y siete retweets. Cuando Brasil perdió para Paraguay. ¿Vieron ese juego? Claro que vieron porque ustedes ganaron. Ah, no, ganaron a sub-17. Nosotros perdemos para Paraguay la principal Copa América. Yo ponía en la internet que no me importa porque nuestros electrónicos son mejores que los de Paraguay. Entonces, se quedó como cinco mil retweets. Porque es una cosa automática. Todos ustedes que tienen cuentas en Twitter saben que Twitter era una ferramenta mucho automática. Si haces un chiste que aconteció en aquel momento, una cosa que ha visto en la televisión en vivo, una cosa que ocurrió en la prensa, en el exacto momento hace un comentario, un chiste o una crítica, la repercusión probablemente es mayor. No significa que es mejor o peor. Significa que es simplemente mayor. Porque las personas están cada vez más ligadas y conectadas en el exacto minuto de la información. Entonces, si ese chiste sobre el juego fuese hecho un día después del juego, tal vez no tendría tanta repercusión. Déjame ver más alguna otra que tengo acá. ¿Qué acá tiene cuenta en Twitter? ¿Ustedes usan bastante, usan como mucho el Twitter? ¿Cuántos tweets más o menos ustedes dos acá hacen por día más o menos? ¿Cinco? Es suficiente. La peor cosa que tiene es una persona que habla para carajo en Twitter. No lo consigo seguir. Y una cosa que percibí es el siguiente. Es mejor nunca seguir a una persona do que empezar a seguir y desistir. Porque esa persona se queda aburrida, tienes que hablar. Yo no converso con mis amigos, dos o tres amigos más, porque se quedaron aburridos que yo paré de seguirlos en Twitter. Entonces, las personas se dan mucha importancia para esa herramienta también. Más de lo que debe. Twitter es una herramienta maravillosa. Más también no es la verdad de la información. Porque cada vez más tenemos la información automática y algunas veces tienes que desconfiar un poquito de esta información. En Brasil tuvimos como dos o tres casos, más casos, más dos o tres grandes casos de noticias que fueron para prensa en Twitter, que no era verdad. Algún accidente, una persona que se murió. Yo mismo me mataron dos semanas atrás. Todas las personas se quedó a Training Topics en Brasil. Rafinha está muerto. Muchas personas estaban felices, o que no me gustó mucho también. Y otras personas se quedaron tristes. Entonces, tienes que desconfiar. Tienes que cuestionar un poquito al respecto de la información solamente en Twitter, porque sabes cómo automático es y cuán rápida es esa información de la prensa principalmente. Déjame ver. No tengo más. Tengo apenas chistes sobre Brasil. Entonces, yo estoy aquí para... Nosotros vamos a conversar un poquito, hablar un poquito. ¿Existe la palabra, el verbo conversa? ¿No? Conversa. ¿Sí? ¿Usted dice sí? Dice sí. Sí. Es como chavo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Vamos a conversar un poquito. Todas las preguntas que tiene sobre Twitter, que yo zapa... ¿Zapa? ¿Está cierto? Sepa. Esas verbas son mierda. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien? Yo prometo que no voy a hacer chistes de la persona. Yo prometo que no voy a decir nada malo. ¿Nadie? Sí. El micrófono, el micrófono para otras personas. Cuando empezaste con Twitter, ¿sabías que ibas a tener tanta repercusión a nivel mundial? A nivel mundial nunca ha sabido. Mas en Brasil, sí. Porque ya tenía un público seguiendo mi comedia. Entonces, el Twitter... Yo sabía que era... Twitter tiene el tamaño cierto de mis chistes. Porque yo soy un comediante de stand-up, entonces los chistes son muy rápidos todo el tiempo. Y yo sabía que era el tamaño perfecto. Nunca tuve paciencia para hacer un blog, escribir todos... Grandes textos. Porque mis chistes son rápidos. Y yo sabía que los chistes se quedaban bien en esta herramienta. Entonces, sabía que iría a causar algún tipo de éxito, pero no mundial, no sabía de eso. Y también no sé qué tipo de medición fue esa. Pero las cosas se quedaron grandes. Cuando el New York Times hizo la divulgación de este ranking, dio una cierta credibilidad para toda la historia. Entonces, en dos semanas desde ahora, va a tener un perfil de dos páginas allá. Eso es una cosa buena para un comediante brasileño que no. ¿Y hace cuánto tiempo empezaste con Twitter? 2008. No tengo el mayor número de seguidores. Nunca pensé que eso sería importante. El número de seguidores no es importante. Es sin el impacto de tu información. Es sin cuán retuitado es, o cuánta comunicación tiene con las personas, o cuántas cuestiones las personas te hacen, cuántas respuestas tú das. La mejor manera de hacer este link, esta conexión, es por las redes sociales, no por la televisión. Y la televisión es como nosotros vomitamos, no sé cómo se dice acá, vomitamos la información. Sabemos la repercusión como una semana después, o dos, tres días después. En Twitter, si no te gusta tu chiste, en cinco minutos las personas estarán queriendo matarte. Entonces, es automático. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué pasaría si en el peor de los casos Twitter cerrara? ¿A dónde empezarías a emigrar todo tu contenido, digamos, efímero? ¿O ya quedarías como con medios o totalmente lo borrarías? Podría repetir. ¿Qué pasaría si Twitter cerrara por alguna noción o se descompone, como casi suele caerse algún tiempo? La idea de la comedia, digamos, un tanto snack, bastante rápida. Sí. ¿A dónde la emigrarías? ¿A dónde emigrarías este tipo de información? ¿Del Twitter? Exacto. Tal vez para un libro. Está pensando en la forma de divulgación, ¿es eso? Esa es la pregunta. A ver. Si no tuviese más Twitter, ¿qué yo haría? Yo no estaría en México, probablemente. Yo hago comedia para el palco. Yo soy un comediante de palco. Entonces, eso es como prácticamente un teste para mí también. ¿Puede poner la imagen acá también? Mi imagen aquí. No necesita más de Twitter acá. Entonces, eso con una conexión, es una posibilidad que tengo de testar, de platicar un poco mi comedia antes de ir para el palco, antes de intentar en el palco, en la televisión. Twitter es como un piloto de testes. Las personas saben que esto de acá no me gusta, entonces, yo sé. ¿Más preguntas? Sí, señor. Hola, ¿qué tal? Considerando que eres considerada la persona más influyente y tu credibilidad es alta, ¿no has tenido propuestas de, no sé, políticos que te digan que digas algo que tú no quieres o algo así al respecto? Ahora tengo propuestas más de empresas para hacer tweets pagos. Las empresas están pagando ahora para hacer tweets. Algunas de las empresas dan el texto, otras empresas piden para mí, para yo hacer el texto, para hacer una divulgación. Política, no. No porque saben que yo hago chistes sobre política, sería una locura hacer alguna cosa así, empezar una carrera política. No es mi idea. Yo trabajo con entretenimiento. Algunas veces los políticos son entrenadores también, pero no es mi idea. Ahora estamos viviendo un segundo momento en que las empresas están entendiendo, comprendiendo lo que son estas herramientas de redes sociales. Entonces, tengo una empresa u otra. Tengo algunas cosas que yo no hago, que me pagan para hacer, que yo no hago como sexo. No, no. Como, déjame ver, como un anuncio, como Nokia. Nokia quería me pagar para hacer, ah, yo uso este celular. No, yo no uso. Las personas saben que yo no uso este celular, porque es un celular muy básico. Yo soy, si tengo todo ese número de seguidores, no voy a usar un básico celular. Las personas saben eso. Entonces, tienes que ser real y auténtico el tiempo entero, mismo cuando va a ser propaganda, cuando va a ser publicidad para empresas. Es un segundo momento. Nosotros, los tuiteros y las empresas, estamos aprendiendo cómo se hace publicidad en esta herramienta. Es un segundo momento. Las políticas no, por Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia más divertida o interesante? Una chica morena en 79, no, mentira, en Twitter. Ah, muchas cosas. Lo que me hace más, lo que me hace, 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 más feliz. Cuando yo veo en Twitter una persona que me dije, yo estaba triste y ahora entré en tu Twitter y ahora quiero me matar. No, no. Ahora estoy feliz porque el chiste, solo tú para me hacer feliz a las tres horas de la mañana cuando yo tuve un conflicto con mi enamorado. Entonces, este tipo de experiencia es buena. Pero cuando hago notas en la calle y trabajo con comedia, entonces necesito alguna cosa para hacer un chiste con un político, con una banana, una naranja, una cosa así. A veces no tengo. Por eso es, yo puedo estar en el medio del Brasil y pongo en mi Twitter, ¿alguien ahora tiene una laranja cerca de este lugar? Como laranjas aparecen. Con un reporter, que mi amigo, que también tiene casi el mismo número, él hizo eso y consiguió como seis laranjas para hacer doce laranjas. Entonces, es una comunicación muy dinámica. Las personas ayudan. Con este número de seguidores tengo la respuesta para todo tipo de pregunta en como cinco segundos, como diez segundos. Entonces, eso es perfecto para mí. Si tengo una duda con alguna computadora, con mi celular, alguna cosa así, las preguntas son respondidas muy rápido. Pero esta conexión con mi público es sensacional, no solo en Twitter. Yo tuve una experiencia como a tres años atrás, que fue muy bonita. Un casal iba siempre en mi espectáculo, siempre, 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 como nueve o diez veces. Ellos tuvieron un accidente de coche y el hombre se perdió la memoria completamente. Ella me seguía en Facebook y me dije que, bueno, es una historia longuísima y difícil de contar en español, más, ella me dijo que ellos solo superan que él estaba recuperando su memoria cuando él hizo un chiste mío que ha leído en Twitter. Entonces, fue una experiencia sensacional. Tengo muchas de esas, no recuerdo ahora, pero él murió año pasado. No, no, solo para quebrar el clima, no. Ok. No, no. Está bien. Está bien. Hace mis chistes en Brasil. Gana dinero con mis chistes. Mas, ok. No se importa. Más preguntas. Yo estoy leyendo el hashtag de las preguntas. ¿Dónde está? ¿Dios? ¿Dónde está hablando? Yo estoy aquí. La frente. Ah, sí, David. Levanta tu mano, hijo de carta. Ayer, ayer Rafinha usaba mi iPhone y no se aclaraba nada. No sé. Nada. O sea, que no sé, no quien lo usa, pero iPhone tampoco. No nací para esta mierda. El tamaño de mi mano en estas cositas. Lo necesito como un iPad para usar un teléfono. Le pregunto a un brasileño, Diego Sousa, si no me equivoco, de Sousa, ¿qué piensas del sistema operativo Android? ¿Qué pienso sobre Android? Sobre Android. ¿Dónde está mi cámara? Acá. Yo voy a hablar en portugués. Diego Sousa, va a la puta que te parió, Diego Sousa. Va a arranjar un empleo, para de hacer este tipo de pregunta. ¿Vocé necesita comer gente? Respondí la pregunta. Yo no sé nada sobre sistemas operacionales. Yo soy un... Yo trabajo con entretenimiento. Ahora yo estaba en una revista como mi capa, el nerd de Brasil. Yo no comprendo nada. Yo no... Juego, juegos. Yo pienso que todo el juego debería venir con un anuncio así. Si tienes más de 15 años y compraste este juego, procure ayuda. Porque eso es cosa para crianza. Para niños. Más preguntas. Las cosas están invertidas ahora. Los adultos están jugando a los videogames y los niños están fumando. Ha visto en Indonesia como dos meses atrás en la internet todo un niño de dos meses fumando como 20 cigarros. Y yo comprendo él. Si yo hubiese nacido en Indonesia yo estaría tentando lo que pudiese para morir lo más rápido posible. Más preguntas. Bueno, mi nombre es Arturo Miguel Prismático en Twitter. Yo, hace cuenta, tengo una página de fútbol y pues tengo mi Twitter. Hace como dos, tres semanas a mí también me gusta mucho el humor pero no lo practico tanto. Hice un chiste en Twitter. Resulta ser que lo retuitearon sobre fútbol, así como parecido. Lo retuitearon y llegué a hacer trending topic y tengo no sé cuántos tweets y tratando de ser un poco serio para que me tomen en serio. Resulta ser que hago un chiste y llevo a trending topic. Entonces... ¿Estás haciendo chistes ahora o no más? No, pues claro. O sea, como tú dices, es que haces chistes, en serio, haces chistes. De diez, ¿qué haces? La verdad, ocho son malos. Sí. Es la verdad. No yo, no yo. No, no, no. Ok, ok. Estoy hablando de Dan Ramones. Y entonces... Mi pregunta va hacia eso. Yo pienso que para ti es... Pues a eso te dedicas, pero la mayoría de la gente piensa que si tú cuentas un chiste y eres gracioso, todo el tiempo te está pidiendo chistes. Sí, sí. Entonces, yo más o menos por ese lado trato de tener un punto de equilibrio. Sí. En tu caso, ¿cómo eres después de titear, después de que eres del entretenimiento, no eres así como que ah, ya otra vez me están preguntando un chiste? Sí, sí. Si yo tuviera un consejo, consejo, ¿está cierto esta palabra? Haces chistes. Las personas van a te llevar a serio cuando tienen que te llevar y las otras personas no van a te llevar a serio cuando no tienen que te llevar. No tienes que importar tanto con la repercusión de la información. Puedes hacer chistes. Las personas pueden te llevar a serio también. A veces yo hago una crítica contra la política, contra la economía brasileña. Las personas entienden y comprenden que es una crítica, que no tienen chistes. Y cuando hago chistes, a veces las personas no comprenden como chistes. Ahora tengo como seis o siete procesos judiciales por causa de Twitter, por una u otra piada, un u otro chiste. Tienes que relajar porque es una manera, es una comunicación que no tiene que generar ningún estrés. Ningún estrés. Twitter es una herramienta de trabajo, sí, mi trabajo, tu trabajo, más cuando las redes sociales se tornen como un tormento que comienza a cuestionar al respecto de tu existencia. Ah, soy comediante o soy periodista. No, no, relaja. El periodismo puede ser engrasado también. ¿Engrasado está cierto? No. No. Ninguém me responde en esta mierda. ¿Puede? Engrasado. ¿La palabra existe? Gracioso. Sí, gracioso. Engrasado, no. Engrasado con grasa. Mi español es muy malo. Más preguntas, más preguntas. ¿Preguntas de Brasil? Debe ter como, ahora no sé cómo, tenemos como ver cuántas personas están conectadas ahora en este momento, asesino. ¿Recuerdas a tu amigo Diogo de Sous que te ha preguntado? Diogo de Sous. Te acaba de preguntar por Android, ahora ha hecho, ha dicho, ¿cree usted que Twitter es una nueva forma de comunicación que está revolucionando todos los días? Yo no pienso que solamente el Twitter, las herramientas sociales todas están mudando la manera que tenemos de comunicar a los otros, los otros. Pero tenemos también, todo el evento acá, todas las personas hicieron eso, pero también tenemos que entender el valor, el poder de la media tradicional en este sistema. Todos estos procesos que yo tengo ahora fueron creados a partir de notas que fueron hechas por la prensa tradicional. Entonces, la prensa ahora empezó a entender este proceso y divulgar sus informaciones, establecer links con las redes sociales. Entonces, claro, es cierto que está mudando la manera de se comunicar, mas también tenemos toda esta mi experiencia, ahora yo paré para pensar que la prensa ainda tiene mucha fuerza. Un periódico brasileño no tiene 10% lo que yo tengo de seguidores, mas ellos tienen como un acceso, una divulgación que es muy fuerte, las personas se creen a las informaciones de la prensa que son más tradicionales, más antigas. ¿Antigas? ¿Está certo? Yo voy a preguntar siempre para usted. Antiguas. perfecto. ¿Antiguas no es un lugar? También, ok. Estoy llorando de rir como portuñol de Rafa. Sí. Mi portuñol es como los jugadores brasileños que ven acá en México jugar. Yo intento. Yo intento. Más preguntas. ¿Quién tiene más una pregunta? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? ¿Has usado o has intentado usar tu influencia en Twitter como para una buena causa? No. ¿Por qué no? No. Una vez o otra yo hice eso. Yo trabajo con entretenimiento en Brasil. Yo pienso en hacer un poco más por mi comunidad de todo eso. Ahora tal vez es un momento que construí mi popularidad. Es un momento de pensar en un próximo paso, en un próximo punto. Ahora que tengo toda esa divulgación, toda esa oportunidad y el acceso a las personas, tal vez sea una oportunidad que tengo de pensar. No hice. Hice como una o otra acción en Twitter. Tenemos un senador en Brasil llamado José Sarney. Todos los odian. Yo creé una hashtag llamada Fora Sarney. Fue como training topics mundial por cinco días. Todas las personas se quedaron aburridas, fueron a Brasilia, la capital de Brasil, para tentar derrubar a él. ¿Sabe lo que ocurrió? Absolutamente nada. Entonces, las mídias sociales tienen su fuerza. Pero nosotros también tenemos que ir a la calle y luchar por nuestros intereses también. No basta solamente hacer movimientos por la computadora. La vida real es importante en nuestra lucha también. Entonces, es un momento, es un segundo momento que comencé a pensar ahora. ¿Pessoal del Brasil ahí? ¿Está entendiendo? ¿Va a entender? ¿Está? Falo mucho español. Chupa. 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 No. ¿Pessoal entendió? Voy. Podemos hablar. Ok. Gracias. Mi nombre es Israel. Cuando tú haces una transición o cuando empiezas a utilizar Twitter, tú ya tenías un grupo de seguidores. Sí. Supongo que no eran los dos millones de followers que tienes en el momento. ¿Hubo algún punto de inflexión? Es decir, ¿Hubo algo que haya detonado ese incremento en tus seguidores o fue todo de manera paulatina durante estos dos años? Paulatinamente, paulatinamente, sin duda, paulatinamente. Yo aprendí una cosa, las personas les gustan algunas cosas en Twitter que yo voy aprendiendo con el proceso, comprendiendo con el proceso. Las personas les gustan mucho las las fotografías de momentos como bastidores de programas de televisión, cosas que yo veo en la calle como placas extrañas, placas de sinalización que son muy locas, cosas que hago chistes de la vida cotidiana y las imágenes les gustan mucho y los chistes automáticos, eso que dice, las cosas que están ocurriendo ahora, yo hago chistes, nada aconteció en un día que las cosas se tornaron una otra proporción, yo hice algunas acciones como el lanzamiento de mi DVD, el DVD que tengo de comedia, se quedó en el mismo día de esta divulgación del más influente del mundo y todas algunas cosas ayudaron también, pero tienes que hacer un trabajo largo, es como los blogs, no puedes poner buenas cosas una vez por semana, tienes que tener una periodicidad, no tan grande, yo hago como cuatro, no máximo cinco tweets por día para también no aburrir tus seguidores y no tanta publicidad también, yo tengo como propuestas casi todo el día para hacer publicidad, pero si hago los seguidores van a comenzar a pensar no quiero, él está ganando dinero conmigo y conoces el público de internet y se queda aburrido muy rápido. más pregunta oye teniendo cuántos seguidores supongo que tuiteas a cada rato o cada cuánto tiempo estás pegado al tweet puede repetir perdón que como tienes muchos seguidores supongo que tienes muchas menciones o muchos tweets que te mandan eres de los que está pegado al twitter yo checo mi twitter como a cada dos horas más o menos porque las menciones son tan rápidas que no tengo tiempo para ver si tuita alguna cosa ahora los 100 o 200 primeros tweets serán en los primeros 30 segundos después del tweet entonces es muy rápido a veces ver con muchas informaciones personas que realmente quieren hablar conmigo oportunidades profesionales de las personas que no entienden twitter que me tweet yo te tuite tiene una oportunidad para usted aquí encima tengo 2 millones de 700 entonces es difícil para mí mantener y también difícil para responder a las personas porque si respondo una persona todos los amigos que les gustan mi trabajo van a comenzar a cobrar por que no porque ella es bonita porque ella tiene piel mejor que yo entonces a veces es mejor no responder tanto respondo cuando es una cosa más general alguna cosa que estás hablando mucho en aquel momento de mi trabajo yo respondo más preguntas hola hola nos podías hacer así como un pequeño ejemplo de tu show de stand up aunque no sea en español no sé en español aunque sea en sé cómo traducir en español no sé cómo traducir español déjame ver yo sabía que iba a acontecer cuando venía acá eso es verdad cuando venía acá vi un un hombre muy orgulloso de su raza con una camiseta escrita 100% negro muy orgulloso yo apunté para su mano indígena 99% él me miró y dice 98% es un chiste funciona en Brasil acá no funciona tanto no no lo que yo hice yo puse un comentario en twitter para las personas hagan chistes sobre méxico que yo voy a leer aquí para ellos no no si van si tuitaron tanto porque ahora como están asistiendo probablemente están hablando jafinha bastos precisa estudar esta mierda de lengua entonces yo voy a intentar vamos a ver lo que ellos escribieron para ustedes déjame ver si tiene alguna cosa aquí chicharito enfadoño hasta la vista muchachos déjame ver no sé están hablando sobre sobre lo que estoy como piensa un 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 nombre acá Mateus Ferry como piensan que fue el clásico méxico y perú como ellos achan que vivir en un país como méxico hay personas entran los bus de las personas ok son las personas se drogan mucho en brasil escriben mierda tenemos más preguntas ahora si sabiendo que twitter tiene información instantánea teniendo las herramientas correctas tú crees que twitter pueda llegar a predecir el futuro si twitter podrá o que llegar a predecir el futuro prever 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 el futuro las personas están prever ahora están intentando prever las oportunidades intentando ver el mundo un evento como ese es una tentativa también de hacer eso prever entonces no sé es una buena pregunta yo voy a estudiar muchas gracias más alguna pregunta más preguntas una pregunta sobre twitter sobre brasil sobre futebol brasileño lo que quisiera lo que quisiera amigos mexicanos nada tiene alguna de brasil allí david david tiene alguna pregunta de brasil ahí como bueno supongo que estás viendo que es necesario también tuitear en español sí o en inglés sí lo vas a hacer tendo en vista que no sé hablar español yo voy a estudiar primero para no hacer chistes que las personas no comprendan entonces yo tengo que tuitear en español en inglés porque este mercado también es importante para mí entonces es un segundo paso estoy descubriendo a todo eso es una nueva oportunidad para mí también pensar en eso no has estado en la campus party de brasil verdad si estuviste si si que vale somos cuatro aquí no los típicos cuatro que no no digo que te estamos viendo a ti que estamos cuatro ok 12 bueno 12 no me refiero has visto has visto esta campus desde desde ayer has estado viendo los campuseros has estado viendo el rollo sin hacer bromas que te parece esta campus con respecto a la de brasil cuáles son las diferencias que ves entre las dos campus party el espacio es muy similar las distribuciones de las mesas es muy similar mas en brasil es como una fiesta de gritos el tiempo entero todo el barudo el sonido que escucha acá todas las personas se miran como no hace tan son que esta ocurriendo en brasil las personas empiezan a gritar a tirar las cosas para arriba y hacer movimientos luchar como en espadas personas con fantasía con figurinos todo eso es un poco diferente la campus party de brasil para la campus party aquí mas la oportunidad de conexión la oportunidad de negocio la oportunidad de usar esta red es la misma las personas son muy parecidas los intereses son muy parecidos son muy similares mas en brasil las personas son un poco más locas do que acá es drogas porque 100% de las personas en brasil les usa a cocaína ok nuevo proceso para mi ahora soy brincadeira está pessoal do brasil no es verdad son 96% más alguna pregunta ok voy a terminar ah él tiene una pregunta es que es está bien sabemos que 2 millones de seguidores es una cifra sumamente alta pero si llegado el punto a la gente le dejaras de gustar a que te dedicarías a que me dedicarías es una buena pregunta nunca pensé con esos procesos todos tal vez tengo que pensar en eso no sé yo soy periodista entonces probablemente yo iría a me dedicar al periodismo no más a la comedia ahora yo hago los dos al mismo tiempo la comedia el periodismo entonces yo tengo formación de periodista entonces tal vez yo iba a hacer eso periódicos telejornais teleperiódicos teleperiódicos existe eso ok todas las palabras que yo estoy hablando que ustedes no comprenden existen y solo yo sé gracias gracias por todo muchas gracias por todo por la presencia de todos espero que todos ustedes tendo ser divertido divertido existe ok una gracias a todos aproveitem a campus party ao brasil recado para o brasil vai trabalhar son cinco horas de tarde y su chefe está olhando y usted está con fone de ouvido ay yo estoy aquí trabajando no si no está trabajando ser maconheiro hasta hasta la próxima sois unos rancios todos los que no habéis estado aquí os habéis perdido una conferencia la mar de divertida que sepáis que no es que os esté llamando aburridos es que nos moveis es que vamos miradlo aquí tan alto y todos los brasileños haciéndole chistes de portugueses vamos a hacer chistes de brasileños en el twitter con el hashtag de cpmx3 un pique de chistes entre brasileños y portugueses vale todo el mundo yo tengo uno y es que no es un chiste pero si en vuestro país os quitaran el guaraná os caeríais todos directamente al suelo ¿no? y no no os moveríais más ¿no? iríais arrastrando a los sitios tiene un chiste tiene un chiste a ver el chiste tiene un chiste de un nombre acá que dije somos mejor que México porque tenemos dinero no no es verdad nosotros estamos jodidos también ¿ok? al final hay una gran verdad y es que da igual brasileños que mexicanos que colombianos que españoles que gente de los Estados Unidos que donde sea cuando estamos en Campus Party y cuando estamos el resto del año dando vueltas somos campuseros y como campuseros a todos los que están por ahí detrás por favor campuseros un fuerte aplauso a Rafinha por favor ¡vamos México! todos juntos en tres ¡fua! ¿ok? tres dos uno ¡fua! ok obrigado a los dos que hicieron buenas tardes buenas tardes os seguimos con el resto de conferencias en todas las áreas ¡fua! ¡fua!